Yo me encuentro acá vendiendo el Saumerio, que es muy tradicional acá en el estado de Aragua. Es un pueblo demasiado católico, ¿verdad? Donde veneramos al Santo Sepulcro, veneramos a Jesús de Nazaret y muchos otros más. Yo me encuentro vendiendo el Saumerio, conca de mirra, incienso, esforacro. Le ponemos un aderezo de Romero y Eucalico. ¿Qué se lleva la gente? Un poquito de cada cosa. Llevan y hacen su Saumerio en sus hogares. ¿Saumerio es para qué? Para purificar y alejar las malas energías. Esto viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene su venido esto? Yo voy para 27 años, viniendo aquí al pueblo de Villadecura a vender el Saumerio. ¿Vende nada más en época de pandemia? La única fecha que no viene fue la época de pandemia, pero yo solamente me limito a vender el Saumerio. ¿Nada más en la semana santa? Nada más en la semana santa. ¿Y en épocas normales? En épocas no, no vengo. Yo siempre vengo en épocas de Semana Santa y esa cuestión. ¿Y cuáles son los costos? Los costos, bueno, mira, de verdad que están en un bastante elevado el kilo de mirra. Incienso y esforacro, cada uno está en 15 dólares el kilo. ¿Me vende al que? Y yo le vendo por porción. El gas se los doy en un precio de 10 bolívares el sobrecito preparado con todo. ¿Y le tomo ya de la sábila? Sí, tenemos la sábila agarrada del Domingo de Ramos también, que están benditas acá de la iglesia, ¿verdad? Nosotros traemos la sábila, las preparamos de esta manera y luego, bueno, las distribuimos al público. ¿Cómo ha habido la influencia de personas de peligreses en tu vida? Bueno, ha habido bastante influencia de peligreses, pero pocas ventas. Pocas ventas, de acuerdo, tú sabes que casi nadie encarga efectivo. Nosotros por lo menos no tenemos puntos. Entonces, bueno, se nos ha hecho un poquito más costoso que otros años el trabajo. Y entonces, bueno. Mi negocio se llama Perfumería El Señor, Mi Divino Niño. Bueno, ahorita estamos esperando los clientes, invitándolos a que vengan. Ahorita, estos días lo que más se ven es vela blanca y vela morada porque es el día de las procesiones. Y bueno, aquí esperando todos los clientes, invitándolos a que vengan a la procesión del Santo Sepulcro. Que Dios gracias, este año es posible que se haga, ya que otros años han sido problemáticos con la pandemia que teníamos. Y de verdad los invito a todos a asistir a la gran procesión. Mira, en épocas normales, ¿hay movimientos por el Santo Sepulcro? ¿Hay ventas normales? Bueno, no ventas grandes, pero siempre si viene sube la gente a comprar un velón blanco, un velón morado, ya colocándolo. Porque es un santo que todo el año la gente confía en él y tiene fe en él. Mira, ¿hay incienso? Sí, la gente a veces mucho unirra, trate de incienso, que es lo que se está usando en estos días. Y mucho nazareno, San Miguel Arcanjo, porque a la gente le gusta llevarlos a que el día de la misa se los bendiga. ¡Gracias!